5, 4, 3, 2, 1, vámonos Derecha 3, corta, media Izquierda 2, cortada, 50 Derecha 1, cortada, 60 4, corta, media, izquierda, 4, corta, media Derecha 3, corta, cierra, 5, corta, cierra, 5, corta Izquierda 3, media, larga Izquierda 3, media, larga Izquierda 3, media, larga, bien Izquierda 3, corta, 80 Derecha 5, media, 20 Izquierda 6, corta, izquierda 6, corta Izquierda, abre a 2, corta, media, 80 Abre a 2, corta, media, 80 Derecha 5, corta, media, entrando tarde Izquierda 2, cortada, 30, izquierda 4, corta, izquierda 4, corta Izquierda 5, corta, izquierda 5, corta, derecha 5, corta Izquierda 2, corta, izquierda 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 5, corta Para la derecha 3, media, 20 Derecha 4, corta, derecha 4, corta Izquierda 4, corta Izquierda K2, corta Izquierda 4, media K2, corta, izquierda 4, media Izquierda 4, media Izquierda 3, media Izquierda 3, media para izquierda 2 corta, 50 derecha 4 corta, 60 izquierda 4, media larga derecha 2 corta para izquierda 2 corta, 5 corta, interior para izquierda 4 corta, media 20 Derecha 1, corta media, para izquierda 2, para derecha 0, 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 para la señal izquierda 6, corta 20, para derecha 2, corta media, para izquierda 60, para derecha 0, 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 fortada, 50, derecha 6, corta media, derecha 6, corta media, 70, y a la señal izquierda 5, corta, izquierda 5, corta, para la derecha 4, corta media, para la izquierda 4, corta, para la derecha, tres, cortada, para izquierda, siete, corta, siete, corta, sesenta, derecha, seis, corta, derecha, seis, corta, para izquierda, seis, cortada, para derecha, cuatro, cortada, cierra, cinco, corta, media, 60 Izquierda 7 Corta media, entrando tarde Izquierda 6, corta media, entrando tarde A la derecha 5 Corta media, interior Por izquierda 6, cortada Izquierda 6, cortada A la derecha 5, corta media, 60 Y a la señal izquierda 6, corta Entrando tarde, izquierda 6, corta Entrando tarde A la derecha 1, corta media 20, derecha 4, no la media 70 ahora viene para el 400 izquierda 5 corta izquierda 5 corta para la derecha 5 corta para la izquierda 5 corta para la derecha 5 corta media 60 a la siguiente a las 4 corta media carro tiene 4 corta para la derecha 0 70 en la comparación de 5 derecha 5 corta derecha 5 corta a la izquierda acá 5 corta a la derecha 5 corta a la derecha 5 corta a la izquierda 5 corta a la derecha 2 corta a la 30 izquierda acá 5 corta entre vallas a la derecha 2 corta media larga acaba 3 corta a la izquierda 3 corta media a la derecha 4 media a la derecha 4 media a la izquierda 7 corta media marcha a la derecha K5 corta habrá 4 corta a la izquierda 5 corta media 30 derecha 5 corta a la derecha 3 corta media, tierra 3 corta, 70, derecha 3 corta media, 30, rasando derecha 2 corta media, 30, tierra 3 corta, para la derecha acá 2 corta, 70, para la señal, derecha 7 corta, 30, 7 corta, 50, derecha 2 cortada, para la izquierda 2 cortada, 50, la señal que la 6 corta media, 70, 70, izquierda 2 cortada, para la derecha, derecha 5 corta media, 20, derecha 4 corta media, perciera 4, larga, izquierda 4, larga, por la derecha 1 cortada, 40, 50, derecha 3 corta media, derecha 3 corta media, 50, derecha 3 corta media, a la derecha 3 corta media, a la derecha 4 corta, a la izquierda 5 corta, 20, derecha 3 corta, 50, derecha 3 corta, 60, izquierda 1 corta, 80, derecha 1 corta, 80, derecha 1 corta, tope 10, 120, por la izquierda 2 corta, 2 corta, 80, derecha K3, 60, abra 2 corta, K3, 60, abra 2 corta, a la izquierda 5 corta, derecha 3 cortada, 80, izquierda 2 cortada, a la izquierda, 40, 40, 60, 30, 60 más, 60 más, 60 más, izquierda 1 corta, 40, a la izquierda 3 corta, derecha 3 corta, 30, izquierda 5 corta, 50, derecha 3 corta media, para la izquierda 3 cortada, a la izquierda 3 cortada, para la derecha 2 corta media, para la izquierda 2 cortada, 30, a la izquierda 1 corta, 30, derecha 1 corta, 80, derecha 2 corta, 80, izquierda 2 corta, 60, izquierda 2 corta, 30, izquierda 2 corta media, rasante, rasante recto, 30, derecha 2 media, para la izquierda 3 corta, 50, para la izquierda 3 corta, 30, izquierda 4 corta, para la izquierda 4 corta, 80, izquierda 4 corta, 80, para la derecha 7 media, izquierda 6 corta, 50, para la derecha 4 corta, 60, para la izquierda, izquierda 4 corta, 30, derecha 4 corta, izquierda 4 corta media, izquierda 4 corta media, Sasar de 20, derecha 3 corta media, para la izquierda 4 corta, izquierda 4 corta, marcha, la derecha 5 corta, izquierda 2 corta media, derecha 4 cortada, para la izquierda 2 corta media, 70, la derecha 2 corta, izquierda 4 corta media, acá a mi corta, izquierda 4 corta media, 60, izquierda 5 corta media, 30, izquierda 2 corta, 20, 21, 20, 20, 21 segundos, ha metido a 10. Bueno, ¿qué? Bueno, Bueno, Patricio, ¿qué? ¿estás estresado? ¿ha sido duro el final? Sí, Demasiado. Psicológicamente estrés, ¿eh? Bueno. Sí, todo bien, ¿eh? Sí. Ha estado difícil, pero... Pero ahora tenemos que avanzar juntos, pero... tenemos que avanzar juntos, pero... tenemos que avanzar. A ver, que tenemos aquí algo, señor. Un segundo, que nos explicará... ...com ha estado tendrán. Sí, pues... Está un poco delicado, pero bueno... Bueno, vamos a acabar, a agafar punts, y a acabar el pòdium de la torre de llegación final. Claro, sí, sí. Muy bien. Gracias. Mira el 9 de las kilios.